Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Soy Samuel Vidente, estoy aquí en la cabaña de Embrujo, de King Guarne, con una fiel seguidora y ganadora. ¿Ustedes se acuerdan de ella? Mire, ella, ¿se acuerdan? Ella fue la que se ganó un chance cuando fue a consulta a Medellín. Ella se ganó con el número, ¿qué es el número? Con el 72-22. Con el 72-22. ¿Cuánto te pagaron con ese número que te ganaste? Con el 72-22 me gané 2 millones 457. Bueno, y viniste aquí a Guarne a visitarme, ¿para qué? Para darle la gracia a don Samuel. A ver, ¿por qué vas a dar las gracias? Porque gracias a su consulta que tuve con usted en Medellín, he ganado y le vengo a traer este dinerito de regalo. La liga, la liga, la liga. La liga. Esa es la liga. Ay, la liga. Qué bien. Esa liga no es la liga de los calzones, ¿cierto? No. No, Samuel. Esa es la propia, mírenla. Esa es la propia. Sí, esa es la propia liga. Es la propia liga. Muy bien. Veo, me gusta que eres agradecida. ¿Y cuánto hace que no te ganabas un chance? Uy, tenía ya muchos años que no me ganaba un chance, que siempre jugaba, jugaba y no. Se me iban por otro lado, o cuando no jugaba caía. Pero gracias al señor y aquí a don Samuel, que vean, me cambió la suerte. ¿Cuánto me traes de regalo? ¿Cuánto me traes de regalo? ¿Cuánto hay ahí? Aquí le traigo 463 mil pesos. Ay, tónita. Oye, y que voy a comprarme algo con esos 400, porque no podemos comprar ni zapatos ni llantas para el carro. Hay que ni comprar sal ni nada. Eso es un agradecimiento, pero seguro que lo haces de voluntad, lo haces agradecida voluntariamente, o yo te estoy exigiendo que me des a plata. No, no, de agradecida y voluntaria. ¿Viniste desde Medellín? Vine de Medellín. A darme ese regalo. A darle ese regalo. Y a conocer la cabaña. Y a conocer la cabaña, que es muy hermosa, muy hermosa. Muy bien, muchas gracias. Eso me llena a mí de satisfacción, de alegría. Y te ganaste, me dijiste que te ganaste otro chance. Sí, sí. A ver, ¿cuántas? A noche, mire, aquí está, aquí está. Con el 323. ¿Ese número lo di yo a dónde? Eso usted lo dio con Virgo. Lo dio una noche en transmisión para el signo de Virgo. Dio 1323. 1323. Y yo lo hice y me lo gané ayer. A ver, ¿no lo has cobrado? No, no lo he cobrado porque vine primero para acá, darle la gracia a don Samuel. Y ahorita ya, cuando llegue a Medellín, voy cobrando. Ah, eso está muy bien. Eso está muy bien. Eso porque tú eres agradecida. Eso es agradecimiento. Y vea que volviste a ganar. Es el que ganaron los de Virgo y los de Tauro. Los de Virgo y los de Tauro. Y no me ha reportado nadie. La única que usted viene a darme testimonio, eres tú la única agradecida porque no se ha reportado nadie, los de Virgo y los de Tauro. ¿Usted cree que vendrá alguien más a darme testimonio? Pues, si uno es agradecido, este es el momento de dar el testimonio de lo que uno gana, ¿sí? Y de lo bueno que es don Samuel, lo bueno que es, vea. Está linda. Eso está muy bien. Entonces, muchas gracias, mujer. Bienvenida aquí a mi cabaña. Muchas gracias. Cuando quieras venir por acá, con mucho gusto. Y vas a seguir ganando porque eres agradecida. Te voy a poner a ganar más y más y ahora vas a seguir ganando de cuatro cifras. De cuatro cifras. Porque este es de tres, ¿no? Este es de tres, sí. Este es de tres. No lo has cobrado todavía. No lo he cobrado. Esta plata es de la plata que cobró. De la de cuatro, sí. La que se ganó. De 72, 22. Esta plata. Esta plata. Muy bien, muy bien. Listo. Muchas gracias. ¿Y qué le dices a los oyentes, a la gente que me sigue? Bueno, a los oyentes le digo, yo soy nueva y desde que yo lo miré a don Samuel, yo dije, yo voy en de don Samuel y es que voy, vea. Llamé a sacar mi cita en Medellín, vea. Miren, aquí comprobamos, vea, que todo es verdad, ¿sí? Ok. Y yo les digo, cuando acordémoslo de don Samuel, que personas como él no se encuentran. Ok, muchas gracias. Ahí está la satisfacción y la alegría, el testimonio de agradecimiento de esta paciente y seguidora de mi canal de YouTube, que tuve la oportunidad de ganar. Muchas gracias. Bye, bye. Sean felices. Dios les dice. Bye, bye.